Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo estás querido amigo? Es una bonita oportunidad que Dios nos regala para poder estudiar su Santa Palabra a través de la devoción matutina para jóvenes. Por eso te invito a quedarte unos minutos para que juntos podamos estudiar el tema de hoy que trae como título, Vestido para la Ocasión. El texto bíblico lo encontramos en Romanos 13.12 y nos dice, La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. ¿Sabes quién fue Lance Fudge? No, no te preocupes. Hasta hace poco yo tampoco lo sabía. Pero a principios del 2015 su nombre apareció en varios medios de comunicación. Lance Fudge, de 26 años, es un empleado de la compañía de energía solar VINIT y es miembro de la Guardia Aérea Nacional de los Estados Unidos. Ahora viene. Lo que hizo que Lance apareciera en los medios fue una reunión que sostuvo en la base aérea de Utah. ¿Qué ocurrió allí? Permíteme compartir contigo la noticia. Lance Fudge se presentó en la base aérea de Utah vistiendo un polo arrugado. Según él, había llegado a ese lugar para impartir una charla sobre cómo dar más oportunidades a los veteranos del ejército para trabajar. Sin embargo, cuando llegó al lugar lo llevaron a una oficina privada con el senador de Utah, Oren Hatch, y el congresista Robert Bishop. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando poco después llegó nada más ni nada menos que el presidente Barack Obama? Me dijeron que sería una reunión informal, le dijo Fudge. Así que cuando el presidente Obama entró a la oficina, me quedé mirando mi polo blanco y arrugado. De haberlo sabido, hubiera usado mi uniforme militar, o saco y corbata. Me sentí mal vestido para la ocasión. ¡Qué vergüenza pasó! ¿No te recuerda la historia de Lance a la parábola de las bodas? Lance Fudge debe de haberse sentido como el personaje que sacaron de las bodas por no hallarse vestido para la ocasión. Obama no sacó a Lance de la reunión, pero en la parábola sí expulsaron al hombre que no tenía la ropa adecuada para la ocasión. En la Biblia, la vestimenta suele ser un símbolo de nuestra naturaleza, de nuestras acciones o nuestra condición. ¿Cómo saldrás vestido hoy a la calle? ¿Qué tipo de acciones y hábitos conforman tu ropa? En el texto de hoy, Pablo nos urge, pues el tiempo es corto, a vestirnos de luz. Dios es la luz, así que procura hoy reflejar en tu vida un carácter semejante al de Jesús, pues solo así estará siempre, vestido para la ocasión. ¿Qué te parece si hoy compartimos este devocional con dos hashtags? Vestido para la ocasión y en ropas de luz. Y como siempre, antes de despedirnos, mandamos saludos de cumpleaños a Adonis Salgado, que se encuentra en Texas, y él recibe los saludos de parte de su esposa, Rosa Vázquez. Así también, nos vamos hasta la República Dominicana. Allí se encuentra Yonelis Mora. Ella también está de cumpleaños y recibe los saludos de parte de sus padres. Nuestro querido amigo Ledwin David González, que se encuentra en Colombia, también recibe los saludos de parte de su madre, Noralba Patiño. Y por último, nos vamos hasta Santa Cruz, Bolivia. Allí se encuentra Vilma Acahuana y recibe los saludos de parte de su esposo, Wilson Quispe. A cada uno de ustedes un feliz cumpleaños, un abrazo muy pero muy grande y miles de bendiciones. Que el Señor pueda estar con cada uno de ustedes. Que mañana podamos abrir nuestros ojos, si Dios así lo permite, para que juntos podamos disfrutar de su palabra. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias!